No es justo, nos vamos Una más Más fuerte Una más Y no podemos dar Gracias a todos, en realidad por la buena onda A toda la gente que está aquí acampando A la gente que está en la cabaña De corazón, gracias por recibirnos aquí Porque yo lo agradezco a ustedes Así que agradecido en nombre de Juan Torrax y todos los chicos de alegría Vamos a presentar estos salidos Para el barrio centenario Para Pocho, Pochi Con cariño para su gran problema Un saludo muy grande Un saludo muy grande Un muy feliz saludo para Marcelo Que cumple 51 De parte de su hija Cecilia que lo va a poner Amigos Amigos Nos matamos ¡Cantente! 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 ¡El aplauso para ustedes! ¡Bien fuerte! Vamos a hacer la parte final del show Queda poquito de ser En esta parte final Lo pueden conseguir En esta noche La mejora de todos los chicos Gracias a todos ¡Alegria! ¡Se despide con gusto que dices! ¡Cantente! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Con estas mentiras puedo avanzar Y mentiras no quiero más Que me llegas más que un tiempo No voy a pedir perdón Con ese juro que yo me vuelvo a dejar ¡Buenísima! Con las mentiras que haga la locura Te pregunto una vez más No más de nada veo tu magna ¡Apúntame a tu amor, sé que no olvides jamás! ¡Apúntame de a poco y véname a tu antojo! ¡Y véname un momento que no tenga final! ¡Apúntame en tus brazos y déjame ver en tus brazos! ¡Apúntame un momento, amame una vez más! ¡Apúntame en tus brazos y déjame ver en tus brazos! ¡Bárbala en tu, monstruo! ¡Para elnehmen salió el pedazo de cama y véname a tu antojo! ¡Para elvenenje! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame en tus brazos y déjame ver en tus brazos! Y me quedo con suerte en la vida ¡Somos juntos, bien fuertes! Y aquí me espera la noche de un oscura Y me quedo de adorar Y aquí me quedo con los juguetes Pero con el caramelo, sin manila Y me lo hace que no olvide jamás ¡Aquí me quedo con suerte en la vida! ¡Aquí me quedo con suerte en la vida! ¡Somos juntos, bien fuertes! Y aquí me quedo con suerte en la vida Y aquí me quedo con suerte en la vida ¡Aquí me quedo con suerte en la vida! ¡Suscríbete al canal!